La esclava brasileña Xica da Silva era tan bella que cuando el magnate de los diamantes Juan Fernández la vio, quedó paralizado. A pesar de que Xica tenía dos hijos con el que era su dueño, el millonario la compró dándole la libertad. Se la llevó a vivir en una mansión en la que le construyó un lago para que pudiera navegar en barco. Le compró tantas joyas que podía competir con las reinas europeas y la embarazó doce veces. Se dice que la belleza de Xica podía hacer enloquecer a cualquier hombre.